Panamá Pacífico El transporte en el Festival Abierto Hemos recibido más de Como entre 200 y 300 niños También se han acercado muchos más Muchos papás, muchas familias completas La obra ha sido El resultado de todas las manos Que nos han ayudado con este árbol Definitivamente Bueno, es maravilloso Como empezar a sembrar en ellos El placer de hacer arte Y de hacer arte también Para compartir En Panamá Pacífico estamos súper orgullosos De haber patrocinado Festival Abierto Porque esto es lo que queremos Queremos una comunidad verde Queremos una comunidad donde las personas Vayan con sus familias, con sus hijos Disfruten al aire libre La verdad que esto es una súper iniciativa Y sabemos que en los próximos años Va a ser mucho mejor Bueno, la iniciativa de Panamá Pacífico De apoyar festivales como el Festival Abierto De verdad que mantiene a los jóvenes Conectados con lo que es la cultura y el arte Así que muchas felicidades Saludos a la gente de Panamá Pacífico No se lo pierdan No se lo pierdan, apoyen a Panamá Pacífico en el 2015 Nos vemos allá Campos de brisas de paz Donde viven haciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin risa y sin miedos Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol